Con el fin de impulsar el arte de la repostería en Valledupar, Tortas Negles capacita a un grupo de mujeres en decoración de tortas. Ayer iniciamos un curso básico de decoración de tortas. La idea es, con esta labor social, capacitar a mujeres que tengan el talento y las ganas de aprender con el tema de repostería, pues Tortas Negles les está dando totalmente gratis el curso de decoración de tortas básicas. La idea es que durante este mes de aprendizaje las chicas queden con un conocimiento amplio en tortas básicas con el cual tengan la posibilidad de entrar fácilmente a trabajar en cualquier repostería e incluso que puedan quedar trabajando con nosotras. La capacitación la voy a llevar a cabo yo. Mi conocimiento es amplio en el tema, pues para la muestra un botón en este emprendimiento que ha tenido tanto crecimiento y pues la idea es compartir mi conocimiento con personas que también quieran emprender en este arte tan bonito como es la repostería. Excelente, una gran oportunidad para todas nosotras que somos o que tenemos ganas de emprender nuestro propio negocio, que queremos aprender, que nos gusta la repostería, que tenemos la disposición y pues muy agradecida con la señora Negle por brindarnos esta oportunidad porque de mano de ella, que es una profesional, pues es la que nos va a capacitar. Sí, en repostería no tengo experiencia, pero sí hago tortas en mi casa para consumir nosotros, hago postres también y pues con ganas de aprender porque desde que la señora Negle empezó en la sede de La Esperanza trabajaba sola, yo empecé a comprar tortas allá y pues me di cuenta de que ella es una mujer muy emprendedora que ha logrado salir adelante por su dedicación y empeño y pues gracias a ella por permitirnos estar acá y darnos la oportunidad. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.